vale 20 de madera y una de madera noble hacer toneles cuando vaya haciendo falta que si llenamos esto pues ya está y hacemos es barato bueno pues a esperar máquinas listas 10 no sé lo que es una de las máquinas de mayor esa noche verdad pero ya la ya voy yo no yo estoy aquí pues no ha crecido el pollo tiene ojos de asesino hey no te levantes con mi pollo donde ves tú los ojos de asesino de alo cara enfadado ojos rojos no tiene ojos rojos lo que se ha enfadado es cosa tuya un color no tiene por qué definir un sentimiento para yanagi te parten la cara hace daño en el ojo podría ser que esté enamorado con los ojos de estos que se ponen de rojo de corazón hay cosas de ese yo que sé me sorprende que siendo vosotros no lo penséis así me siento estafada a ver puede ser por llevar la contraria o puede ser por cada uno no lo sé tú sabrás un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos tres cuatro cinco seis siete tendría que haber bueno si me acuerdo mañana el otro huevo de negro también lo pongo hay cuba y enchufamos dos pollos negros ya donde ves tú el ceño fruncido en dos píxeles de pollo no sé yo lo veo yo he hecho píxeles y yo lo veo lo veas o te lo imaginas claro yo veo una raya horizontal y un píxel rojo literalmente son tres píxeles en el ojo creo que estoy viendo demasiado de hecho me puedo acercar no no vamos a verlo vamos a verlo pollo de la vuelta míralo tiene dos cejas y dos puntos rojos yo no lo veo enfado aquí ve el pato el pato si se ve feliz porque está ahí con el de eso para abajo y tiene más tiene cinco píxeles de ojos ahí pero el pollo que tiene tres ya nadie pues es negro y dice por lo negro no me gusta cuidado 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 no es roma el color negro si me gusta y de hecho tenía un peruche que era un pato negro el color negro es lo mejor pega con todo mi casa es negra y blanca y por desgracia algunas cosas azules pero bueno ahí está no te gusta el azul no es corto de baño azul el tío con motivos marinos es una mierda ha recogido la el queso chisa si y lo he guardado mmm vale puedes ir ya poniendo el queso en los barriles de abajo eh ya no hace falta guardarlo donde lo ha guardado que barriles no lo he dejado en el rojo mira tú que el rojo es de lleno de queso ahora míralo y las plumas de pato vente ha pasado de mi verdad es que vente me está siguiendo y de repente se aparece jajajaja voy 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 vente aquí queso y barril y queso y vino aquí vale voy me que si vino aquí pero vino ya hecho ¿Y eso qué hace? Un super queso El queso no lo he visto, pero entiendo que sí El vino sí hace un super vino Bueno, lo envejece Lo envejece, pero en tiempo récord Bueno, a ver, récord, récord Para el nivel de vida que lleva este juego Tarda un huevo, ya te lo digo La verdad es que sí No lo había pensado de ese modo Máquinas listas siete Pero bueno Esos son la... Las leches, entiendo Sí, más queso Pero esos son tres ¿Dónde están las otras cuatro máquinas que están listas? ¿Has puesto más mayonesa asado? No, ¿las has puesto tú? No, yo no he puesto más Yo he puesto todas y las he recogido todas Tiene que ser lo de la leche No, la leche ya lo he recogido Son tres cosas Un telar y un queso Pues yo que sé ¿Qué más máquinas tenemos por ahí? Diamante no Aceite no Vino no A ver Cuatro máquinas listas ¿Qué máquinas tenemos listas? ¿En serio? ¿Alguien tiene máquinas en su casa? Yo no Pues no tengo ni idea Ahora con el tema de envejecer el queso Vamos a perder bastante dinero Pero bueno Espero que merezca la pena En serio Estoy lo que perdido ¿Dónde están las páginas, tío? No veo las máquinas que están listas Pues no tengo ni idea Esta música te ha dejado de oír Si estás hablando Te lo digo Como a veces te pasa No, no Bueno, vale Ay, 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 ay Se me queda Sé que a veces se te queda ¿Qué es eso que le pasa A mi teclado y al ratón? ¡No, ha murió! Bueno, pues estaba tan callado ¿Has perdido algo importante? Sí ¿Por ejemplo? La espada Pues... Va a salir caro Tengo otra en casa ¿La misma? No ¿O entonces? Un poco diferente Tengo un poco menor de daño ¿Va a ser el pinchito eso o qué? No, una que coge pescando ¿El pinchito? El chito de la mierda Bueno, a mí no me gusta nada Es una que tiene peso y no sé qué La espada buena costaba 25.000 Creo que era Quiero ver Ahora mismo se podría comprar Pero claro No vamos a gastar 25.000 con la espada Es que es la prismática Qué bonito Esa hay que guardarla Porque esa sí nos sirve Para el futuro Para la isla Hunter te podrá contar más Sobre esto Si lo donas Bueno, pues entonces nada Habrá que donarlo Qué bonita Todo de color inchi Pero si fuera Ya tenemos una de esas ¿No? No hemos entregado a Gunther esa ¿Por qué? Era de la época primera Donde no entregamos las cosas a Gunther Posiblemente Pues no sé O sea, las cuatro máquinas que están listas Tío No sé si se ha vuelto esto loco Perdido o qué Pero... Ah, puede... No ¿Puede ser queso? Que se puede recoger en cualquier momento O algo así No creo, ¿no? No, porque has puesto más de 5, ¿no? Sí, he puesto un montón, la verdad He puesto como 10 Eh... ¿Habrá algo en el puerto? Que haya recogido las cosas esas de... De pesca No debería Entonces ni puñita la idea, tío Ya te lo digo ¿Qué te pasa, doctor? Ah, ya sé lo que es Los árboles Tiene sentido Míralo ¿Por qué le llama máquina? Si realmente no es una máquina Y cuatro, efectivamente No, pero... No tengo otro No No es una máquina, pero es como un... Claro, todo lo que se puede recolectar Luego esto lo necesitamos Para hacer cosas turbias Sí Estoy volando aquí Yo estoy acumulando eso Porque sé que después hace falta O bueno, después Ya, realmente, pero... Ahí está Me voy a dormir A casa del vecino Voy a ver qué en la tele primero Es sábado mañana A ver si ya de una puñetera vez Sale la lombarda de los cojones Se me acaba el tiempo Y al final, verás tú Que no conseguimos Acaba el centro comunitario Antes del año No sé ¿Habrá algún tipo de logro por eso? Por conseguir el centro comunitario Antes del año No Es imposible A no ser que tengas otro Con las gitanas Pero después Y... A la hora de ir solo una persona Uff Ostras Ya No es imposible Supongo que habrá cosas Habrá glitch Y habrá cosas Pero... Pero ojo Ya está acostado ¿Tú qué crees? Adiós, Tenro Adiós, Tenro Tal vez Tal vez Anilla de guerrero Yeah Eso es para hacerlo No, pero no te lo han dado Lo sé, lo sé Yo creo que tengo un botón en el suelo Que me parece una caja fuerte Cosa A ver Visita la braya Después de las 5 Y en otras festividades Mañana Ah, vale Que va a haber gente ahí ¿No? Sí Y ahí Ahí sí que se pueden comprar Un montonazo de cosas Si viene el lombarda Vale Hasta ahí ya No sé Cultivo Cultivo Listo en el venadero Dos Y no solo lombarda ¿Qué más necesitamos? Lombarda y granada Pero la granada Como la tenemos plantada en un árbol Me da un poco igual Si, si, si El huevo de El huevo negro Ah, mira Ahí Habemos huevo negro ¿Qué pasa con esto? Eso es que te apretan mucho los Sí Me doy Ah, cría Para que salga otro pollo negro ¿Qué conseguimos con tanto Pajarraco negro? Pues las mayones negras Son un pelín más caras Sí Venga, mayones E Que yo la vea Vende una cocha arcoiris Esta dijiste que ¿Ya está? Ya está, sí Solo habían tres Aparte del negro La puedo pillar total ya El dinero Sí Entonces la pillar Pillar Te decías Yo es que no No sé nada del volcán Bueno, la cocha arcoiris Bueno, no sé si bien se llama Concha arcoiris o qué Pero bueno Es el tema de Es como una especie de piedra arcoiris Ah, la priscina No sé cómo se llama Piedra priscina Que supongo que vendrá de prisma Pero bueno Da igual Pero todo lo que sea mineral Es raro Hacen falta para Bueno, hacen falta Son buenos para mejorar Las armas Con la isla Esperamos Que ni colifón Perdón Ni lombarda Ni granada No Joder ¿Cuántos gusanos? Ni viene un gusto En los gusanos, tío Se viene un cojón Otros gusanos Tenemos bastante Fuera broma Con el tema del museo No está nada mal Es bastante avanzadito Habría que empezar a abrir Omnigeodas Y cosas de esas De Mi cajita Pero bueno Como todavía no tenemos Ni iridio Pues La Omnigeoda Es que yo Compraría Porque el El del desierto Vende cofres Ya Pero es que los cofres Los cofres son todo Lo que puedan dar O Tienen Unas cosas diferentes Omnigeodas Si, si Tienen cosas Tienen por ejemplo El cofre del tesoro Es muy caro Creo que te puede dar iridio Ya, pero me refiero Si hay cosas que den un museo Que solamente dan Omnigeodas Hay que abrirlas también Ah, eso Claro, eso sí No, el cofre da su propio luz Creo Claro Se nos salga aquí Bueno Oh, puntos de paella en la montaña ¿Es mar de montaña o de playa? No sé Que considera este juego de montaña También te digo ¿Eh? Que considera este juego de montaña ¿Montaña es la parte de la mina? Si, donde está Está al lado de la caza de Robin Oh Eliminar Seis babas Rojas Voy a ello Rojas Esa es la parte de fuego Si No tengo Con ojo ahí Vale Pues 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 que me siento súper Tal como no hay mucho que hacer Y lo único que hacer es esperar Es como ¿Eh? ¿Para dónde voy? Dos No hay ni árboles Que talar No hay nada Pues Tampoco crecen los árboles Otra es que la prismática me han dado Qué bien Esta si la guardo para nosotros Como que la guardo para vosotros La guardo Sí Ah vale vale Me entendí para vosotros La primera se la he dado a Gunther Y ahora esta con la guardo Gunther ha dado algo No 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 Ahí Llegué a tener mala suerte Ven Que no paso ¡Quiero pasar! Ya tengo las seis babas ¿Quién las quiere? Lewis ¿Por cuándo? Sí, la decidió, ¿no? Estoy haciendo full quesos en la bodega Porque vino Ahora mismo No estamos ni haciendo ¿Por qué estamos haciendo vino? Aunque sea De mierda Cuando tengamos el venadero Más o menos En condiciones Hay que invertir En barlet de vino A tope ¿Cuándo? Pues ya vamos de directo Dos horas y media Hola Lewis Vale Pues no que sé Me voy a dar un paseo Si es que tampoco Voy a irme a ver si hay algo En la cantera Que interese O alguna cosa así Yo estoy recolectando minas Pero estás en la mina Claro Claro Porque no servían dárselas Y ya está Así que ¿El qué? ¿Quieres darle? Aquí Las menas de cobre A Clint Pero eso ya se ha pasado Sí, claro Eso fue desde un día Y ya está Pero eso ya hace tiempo Suelen darte dos o tres días Pero ya está Pero ya ha pasado dos o tres días Joder Pero si tiene la lista de misiones ahí Mírala No las miro Ella va por libre Bueno He conseguido el mineral ese raro de arco iris Yo me siento bien Hombre No sé Es un mineral que más o menos sale Bueno A ver Eso lo dejo ahí Me voy a dar a otra Pila de árboles de madera De árboles de madera ¿Sí? Sí Venga, buenas horas Me avisa Me voy a dar cuenta ¿Para qué sirve? Para hacer la bandeja de raíces Que te cura 56 125 de energía Y más 3 de ataque Que no es más 3 de ataque Más 3 de Pero ahora falta Solamente raíces de esas O más tipos de barraíces No Necesita Zanahoria cavernaria Y raíz invernal Zanahoria cavernaria Sé que hay Sí Eso Eso se consigue más o menos Sencillo Acabo de partir un árbol Y me han dado una seta lila ¿Por qué no? Una escena de Quill Y por lo siento Quill Oye, 38.000 Otra vez de dinero Y eso que ahora Este hemos dejado De vender los quesos Y ahora vamos a Vamos a perder Un poquito de dinero ahí Podríamos Mejorar el gallinero Para que hubiera más Sí Bueno, el siguiente gallinero Mete conejos ¿No? Sí Pero también aumenta El tamaño Y Tiene lo de la comida Automática Que Eso me parece Pues No sé cuánto costará Pero entiendo que ya podemos Comprar eso Creo que era 25.000 por ahí O 10.000 incluso Ahora lo miro Menos rano Pero bueno Al final el tema de la comida Ha sobrado Pero vamos por todos lados Con los animales No va a sobrar Yo prefiero Es que tampoco estamos Lo normal es Haces otro gallinero ¿Sabes? Ya Yo es que claro En una partida Que quieras que quede Todo bonito Pues Hace uno Para cada animal No entiendo Claro Entonces lo pones Yo lo que hacía Es poner todos los gallines juntos Van uno en la del otro Y así Encercado lo haces de una Que ellos salgan Pero que cada animal Se meta en su Ya Su gallinero A ver Ahora mismo estamos con Un tope de centro cívico Y dinero Tema de decoraciones y tal No estamos haciendo nada Pero bueno Ya para el año que viene Poco va a quedar Hacer dinero Sí El año que viene ya Hacer dinero Y ya está Porque ya el año que viene Sí que Sí que conseguimos El centro cívico seguro Pero sí que da Dos tonterías Y uno está en proceso Y la otra es que aparezca Y si no aparece Lo venden en verano Si no me equivoco Así que bueno Puedo esperar un par de meses Basura Voy Menos mal que me ha cortado De ir a A la tele ¿Mando pastel de chocolate? Ahora voy a Yo nunca miro la tele Yo al principio tampoco Ahora la miro porque Ya son Tres o cuatro veces Que me he pasado El Star The Wallet Sin cocinar Tres o cuatro veces Que no he podido hacer Los alimentos Porque claro Hay que estar atento ¿Qué dicen hoy los espíritus? Que están enfadados Pa variar Están de buen humor Viva No quiero esto El ordenador Yo no quiero ordenador A ver que necesita El pastel este Necesita harina de trigo Que lo vende pil Azúcar Que lo vende pil Y un huevo Mandado Eno En el buzón Sí Voy a Dárselo al Asilo ¿Para qué quiero yo Eno aquí? A ver podemos guardarlo Pero yo No sé cuánto tiene De límite ahora Estamos llenos Estamos llenos Tenemos Tres sesenta y cinco De cuatrocientos ochenta Me acuerdo por ahora No creo que haya Que haya mayor problema A ver Lo de los pollos Entiendo que costará Madera noble quizá Piedra Piedra Me llevaré madera normal Por si acaso también Alcilla por si acaso también Y entiendo que ya hay dinero Joder Siempre me equivoco Y siempre hago clic derecho Bueno Pues me voy para allá Espera que abra esta mujer A ver si Si trabaja Porque lo mismo el lunes No trabaja No Solo el miércoles creo No El mejor el pudo otra vez Y me dice lo del vino Así que Por los martes Espero que sea los martes Entonces A ver Hola Quiero Construir edificio Un corral de lujo Sí, ¿no? Un corral de lujo Un corral de lujo Veinte mil Como estos Encontra otro huevo negro Mayonesa Guárdalo No, ya estaba criando Ah, bueno, claro Vamos a A enfriarlo Sí, sí Tienes razón Bueno, que aún así Lo puede poner ahora, ¿no? Has dicho que teníamos Siete de ocho A ver, va a poner huevo negro Cada día Realmente no tampoco igual Por eso digo Que hago Vamos a meter ¿Qué ponemos? ¿Un conejo? ¿Un par de conejos Y Todos huevos negros? Sí, algo así A ver, ahora creo que entran Doce o algo así ¿Hm? Que ahora entran Doce o algo así Sí, doce Eso tampoco va a entrar mucho Y como pongamos los conejos Y críen o lo que sea O los pollos críen Acabo de coger un pez piedra Que no sirve para Vamos, todos los peces Dan alimento Y este pone un pez extraño Con forma de ladrillo Bueno, pues ya También tiene dicho vivir Pobre Pues lo voy a meter en la caja La caja, sí Entonces al final La cosa del monstruo Lo estáis guardando En otro cofre, ¿no? Por lo que me habéis dicho Sí, porque hay tantos minerales Que lo está ocupando Todo en el otro lado Voy a hacer una cosa Otro cofre ¿Cuánto cuesta un cofre? Madera ¿Eso es de madera o algo así? 50 Empezamos a andar regular Como el tema del espacio Bueno, regular no Estamos tolando aquí todas las cosas Y al final peor, pero bueno Anda, que no hay hueco No hay, no hay hueco Bueno, pues claro Los cofreis es verdad Que están guays cerca de casa Porque no tienes que avanzar mucho Vale No hay hueco 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 Pone aquí en este calendario que es Mercado Nocturno, estos tres días. Eh, no, es verdad, no hemos ido para allá al final. Pero hoy empieza y está hasta el miércoles. Es a partir del 5 de todas formas. ¡Galletas! Hola, Jackfranca. ¿Qué le hago más? Jackfranca. Hola, Jackfranca. Jack para variar, para abreviar mejor discos. Si no... ¡Welcome! Esto me lo llevo. ¡Buenas! Esto, tal, tal, tal. Dice, Q-Pro, dice. Pues Q-Pro. Tiene que leer los literas. Yo creo que pone. He hecho un cofre. Ya está lleno, pero bueno. Para guardar todo lo que ponga mineral. Por las piedras preciosas, por así decirlo. Bueno, todo lo que pone... Si te pones esto encima, pone mineral. Todo eso. A un cofre. Y el antiguo cofre negro, todo lo que ponga recursos. De mina. Y así por lo menos que esté un pelín de... Más agonizado. Buenas tardes. Bueno, yo por si acaso digo buenas. Y ya cada uno que se aplique el horario como quiera. Por si acaso, no me fío. Ya, depende de dónde viva. Sí, bueno, aquí ya son noches. Aquí son tirando a noche ya. En algún sitio están tremendo de almorzar. Yo no sé, en otro sitio... Yo no sé, si me veo un japonés por si está despertándose. A ver. Ahora sí que yo por si acaso... Buenas o ey. Mucho más genérico, mucho más global. Vale, le he puesto el cofre como medio gris, medio blanco. Todo lo que me he definido. Piedras preciosas. Está medio escondido, pero bueno. Como tampoco vamos a tener tantas... Entiendo. De normal. Pues ahí funciona. Puede haberlo puesto al frente del... Del duplicado de diamantes. Pues sí. El mercado nocturno está abierto. ¿Y dónde se hace? Dijeron que eran en el puerto, ¿no? En el muelle. Sí. En el puerto está. Yo voy a... Recolectar. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Y me voy para el mercado a ver si venden. Hemos gastado justo ahora 20.000. Sí, hemos gastado el corral. No me ha agordado el mercado este. Eh, aquí hay un huevo de lidio que no se ha puesto. Eh, a mayonesear. He puesto las máquinas... Mal. Cuando amplíen el corral voy a cambiar la máquina de sitio. Porque algunas máquinas tapan los huevos. Y no se ve. Hay un sum... ¿Qué es esto? ¿Quieres una taza de café? Eh, no. Yo quiero ver... ¿Qué hay por ahí? ¿Lo has instalado? Sí, vamos. ¿Por qué? ¡Hay un submarino! ¿Quieres un tour de pesca en las profundidades del mar? Te costará mil de dinero. Eso va a pescar, eh. ¿Eh? Eso es para pescar. Tú verás. Ya te puede salir rentable. Porque tienes que gastar mil para eso. No, eso no es que te va a ir a una piscina o algo así para pescar allí. Ustedes, mirad... Mirad esa lombarda. Ya después mirad lo demás. Estoy, estoy en ello. ¿Hay coliflores? Coliflores no hace falta una. ¿No? Y ya está. Coliflores no hace falta una para Jody. Yo la compré Yanagui, que es la... ¿Dónde está? Ah, cultivada. Cambiar el mercado y poner diferente... Hostia. ¿Has ido a casa? Quería darle a cancelar. Perfecto. Ya la compro yo. He escuchado un grito. He visto que el dinero se ha movido. ¿Una solo? Bueno, una. Yo necesito una para Jody. Entiendo que ustedes también. ¿Tres? No, vaya, eh. Hostia. Vaya. He perdido un huevo de iridio. Cosas que pasan. Le he dado cuidado a una mayonesa y la he movido. Jack Frank, gracias por el follow. Ahora me llegará un corre diciendo... Jack Frank, hasta seguido. Míralo. Dame el café. Total, es gratis. ¿El qué? El café. ¿Pero te da algo? ¿O es por el placer de beber un café? Por ejemplo, te da un poco de energía. Tres de energía, uno de salud y velocidad. ¿Y cómo es gratis? Ah, ¿cómo era esto? Buah, esto ni me acuerdo. A ver, voy para allá. Para ver lo que sea. Para que aparezca en el vídeo. Yo qué sé. De todas formas, ya mismo lo vamos a ir dejando. Que son cerca de las 10 de la noche. Y llevamos 3 horas menos. Bueno, 2 horas 45 de directo. Así que yo creo que este va a ser el último día. Por cierto, mañana... Habrá directo seguramente, pero... Seguramente empiece más tarde. Seguramente empiece más tarde. No creo que pueda empezar a las 7 porque tengo... Bueno, tengo una cosa que hacer a las 6 y media. Así que eso. Como es a las 6 y media, dudo mucho que en media hora esté listo. Tarda por lo menos una hora. Así que eso. Oye, la gitana que viene aquí al barco este, la mira también todos los días del producto, que lo mismo nos interesa, ¿eh? ¿El último día? ¿Cómo que el último día? ¿El último día de qué? Claro, está dicho que será el último día, pero claro. No se ha entendido que es el último día. Ah, el último día del juego, de ahora. También, del juego. El último día. Y cuando vayamos a dormir en el juego, ya se acaba el directo. Es lo que me vengo a referir. Lápida, rana de piedra y chirivía. Semía de colifloro ha pillado ya, me has dicho. Colalidium, chimena de iridio. ¿Por qué? Y los patapájaros. Qué guay. Oye, la gente para morirse a las 2 de la mañana estuvo tranquila aquí todavía en el pueblo este, en el mercado. A ver, nunca. El huevo ha comprado. Sí, el viaja a casa. No tengo nada de andar. No tengo nada de andar. Y ya está, ¿para qué? Bueno, los patapá aquí mismo. Lo peor es que acabo de mirar en internet a ver la mercante de aquí y por lo visto vende de todo menos Lombarda y de todas las dos semillas. Aquí en lo de... Ah, en lo de la feria esa de... Sí, en lo de la feria. Eso digo, me ha mencionado Lombarda haber visto. Sí, sí, pero es eso. O sea, te vende cada día una cosa pero menos semillas de Lombarda que es lo que necesitan ahora. Bueno, a ver. Son 3 gitana más que tenemos. Ni tan mal. Yo creo que he visto las gitana vender Lombarda pero como tal. No semillas. Ojo, los peces piedra, ¿eh? Pez piedra, 750 cada uno. Pues sí, ni tan mal, ¿eh? Y la mayonesa sombría... Y la mayonesa sombría... Realmente la de pato es mucho mejor que la sombría. Lo que pasa es que... No lo hace. No lo hace. No lo hace, ¿eh? Nos hacía falta una coliflor a cada uno para Jody. Para esa misión. ¿Por qué hay una coliflor a la venta? Bueno, vamos para aquí el vídeo. ¿Algo que decir en tu defensa? No, no. Separa el vídeo. Que cada uno juzgue.